Y que ganas con darme la espalda en la cama Ni me das las buenas noches No pregunto que es lo que sucede Porque dices nada y ni quien te crea Ni media palabra El daño te lo haces tú Te estás dando justo donde más te duele Al negarme un beso tú poquita pierdes Porque tienes ganas de corresponderme El daño te lo haces tú Cuando te haces la difícil te lastimas Eso sí con el orgullo bien arriba Yo me esfuerzo mas no doblas las manitas El daño te lo haces tú Porque igual que yo también me necesitas Música El daño te lo haces tú Te estás dando justo donde más te duele Al negarme un beso tú poquita pierdes Música Porque tienes ganas de corresponderme Música El daño te lo haces tú Cuando te haces la difícil te lastimas Música Eso sí con el orgullo bien arriba Yo me esfuerzo mas no doblas las manitas El daño te lo haces tú Porque igual que yo también me necesitas Música 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 Música